Esa mujer Que yo tuve a mi lado Se fue Como entender Que la tuve y no la valoré Ella se fue Como el sol desde un atardecer No volverá Ese amor nunca ha de volver Y se fue Llevándose un pedazo De mi pobre corazón La culpa fue mía Sabiendo que yo la pude detener Porque la tuve yo a mi lado No supe cuidarla No supe valorarla Y se fue Cumbia Con sentimiento Esa mujer Que yo tuve a mi lado Que yo tuve a mi lado Se fue Como entender Que la tuve y no la valoré Ella se fue Como el sol desde un atardecer No volverá Ese amor nunca ha de volver Y se fue Y se fue Y se fue Llevándose un pedazo De mi pobre corazón La culpa fue mía Sabiendo que yo la pude detener Porque la tuve a mi amor Porque la tuve yo a mi lado Porque la tuve yo a mi lado Mas no supe cuidarla No supe valorarla Y se fue La mujer que más quería Se fue para no volver Yo sé Yo sé Que la culpa es mía Si la pude detener La mujer que más quería Se fue Para no volver Y hoy voy Solo por la vida Buscando Un nuevo Querer Llevándose un pedazo Para la gente de Jesús María De sus amigos de siempre ¡Fachudo! Y este es El saxofón de Ricardo Ventura Y su esposa brava Y ganando El saxofón de Ricardo Werk ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Ustedes Souscríbete al canal 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 Para empezar les vengo a cantar el nuevo meneaíto que está en Panamá Y a toda esta gente que está aquí presente Vete mamacita y ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Ponete un nuevo ritmo que está tan caliente Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gusta atender morenas y bellas Sacas gorditas y gente muy buena que le guste el mene Y que no tenga pena el meneíto Meneíto, 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 meneí Ahí, 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 ahí Ahí, mene Sacaste tu chica, te pusiste a bailar Bailaste al ritmo que te propuse Una de meneíto pero eso ya pasó Escucha este ritmo que al fin ya lo sabes Según tu moneo un momento a gozar Y cuando lo bailas en las discotecas Lo baila ahora de izquierda a derecha Luego lo vacilan y toman cerveza Les gusta la cheva y se les quita la pereza El meneíto, 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 meneí Ahí, 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 ahí En agua caliente lo vacilan sin parar Y en la laguna buenos son pa' gozar Jesús María lo quiere bailar Agarra tu perrito que te viene a atrapar Levanta la mano si tú quieres gozar Mueve tu ritmo sin parar De izquierda a derecha si tú quieres gozar De derecha a izquierda si tú quieres bailar El nuevo meneíto pone a todos a gozar Agarra tu perrito que te viene a pregonar Meneíto, 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 meneí Ahí, 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 ahí Meneíto, meneíto, meneí, ahí, 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 ahí Meneaíto, 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 meneaí Ahí, 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 ahí Música Música Y ganando Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso Si me pones la mano tú, me pongo grave Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso Si me pones la mano tú, me pongo grave Y no me pasa nada si me la pones clara Si no es tu placer si me la pones Maribel Pero lo que me llena de plena juventud Me subo en una nube si me la pones tú Ponme la mano, ponme la mano Ponme la mano tú ¡Tropicalísimo! ¡Ayudo! ¡Ayudo! Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso Si me pones la mano tú, me pongo grave Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso Si me pones la mano tú, me pongo grave Si no me pasa nada, si me la pone clara Si no siento placer, si me la pone Maribel Pero lo que me llena de plana juventud Me subo en una nube si me la pones tú Ponme la mano, ponme la mano Ponme la mano tú Ponme la mano Ponme la mano, ponme la mano Ponme la mano, ponme la mano Ponme la mano La arena estaba de bote en bote Y la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote Y la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos En el ring luchaban los cuatro rudos Y el tiramuzón Y aplicar el candado Pícale en los ojos Cálale los pelos Sácalo del ring Vétele a Wilson Vétele a Nelson La quebradora Y el tiramuzón Y aplicar el candado Pícale en los ojos Cálale los pelos Sácalo del ring La arena estaba de bote en bote Y la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote Y la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo al perro aguayo La barca y Pierrot El santo al perro aguayo La barca y Pierrot Y la gente comenzaba a gritar Parecía enardecida sin cesar Métale a Wilson Métale a Wilson La quebradora Y el tiramuzón Y aplicar el candado Pícale en los ojos Cálale los pelos Sácalo del ring Métale a Wilson Métale a Wilson La quebradora Y el tiramuzón Y aplicar el candado Pícale en los ojos Cálale los pelos Sácalo del ring Métale a Wilson Métale a Wilson Métale a Wilson Métale a Wilson